Ayer Pude comprobar Que tú me fingías Después Que me juraste Que no lo querías Toma este puñal Ábreme las venas Quiero desandarme Hasta que Me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu Cariño No vale la pena Por qué Dime por qué Me has engañado Si yo Todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado Por qué Por qué Te burlas de mí Amorcito mío Por qué Por qué Después que te he querido Me das tan mal pago Toma este puñal Toma este puñal Ábreme las venas Yo quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena 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 Teinerro Todas las que te heen